Saludos emprendedores, hoy trabajaremos con el tablero de validación Javelin quien les habla su profesor Daniel Ramírez Calderón a continuación vamos a mostrar la estructura del tablero de validación esta es la estructura, los estudiantes deben desarrollarla en alguna lámina, alguna hoja a su izquierda se contemplan una serie de hipótesis y a la derecha se va a experimentar la intención de este tablero es validar hipótesis que se tienen de distinto tipo esto permitiría acortar los tiempos de introducción de productos al mercado y nos ahorraría algunos recursos en cuanto a una investigación de mercado de mayor rigor las hipótesis que se van a establecer son las relativas a los segmentos de mercado que se quieren alcanzar, la problemática que tienen estos segmentos la posible solución ante esta problemática y supuestos riesgosos que en caso de ocurrir pudieran limitar la implementación del emprendimiento a la derecha tenemos los distintos pivotes que se van a realizar desde un inicio hasta un enésimo pivote dependiendo de la combinación de hipótesis y supuestos vamos a elegir una hipótesis de cliente vamos a elegir un segmento de mercado vamos a elegir una problemática en este inicio no vamos a validar soluciones vamos a elegir un supuesto más riesgoso estableceremos una metodología para recolectar datos estableceremos los objetivos para validar la hipótesis saldremos del edificio, recolectamos datos establecemos los resultados se obtiene un aprendizaje para el emprendedor y si se decide pivotear pues pasamos a los demás pivotes vamos a avanzar con nuestra idea de negocio lo que queremos validar es la academia de baile de ritmos caribeños vamos a trabajar con las hipótesis de esta idea de negocio en cuanto a los segmentos de cliente las hipótesis serían un segmento de jubilados segmento de profesionales económicamente activos y un segmento de niñas y niños que desean aprender estos ritmos vamos a indicar las hipótesis de problemas de estos segmentos de mercado uno de ellos es el tiempo libre ocioso la limitada oferta de entretenimiento en la ciudad y la inseguridad reinante en el país ante estos problemas que tienen estos segmentos de mercado hemos propuesto como solución la solución asociada al emprendimiento academia de baile de ritmos caribeños pero pudiéramos tener otras alternativas que pudieran solucionar esa misma problemática una solución pudiera ser un club de amigos otra solución pudiera ser bailoterapia en gimnasio vamos ahora a indicar un supuesto riesgoso que desde el punto de vista del cliente pudiera limitar el proyecto o el emprendimiento gusto por la música caribeña si no existe un gusto por la música caribeña la demanda pues sería menor y no habría tanto interés por desarrollar esta idea de negocio otro supuesto desde el punto de vista del problema sería la crisis económica que limitaría las inversiones desde el punto de vista de los promotores y la demanda desde el punto de vista de los segmentos de mercado un supuesto riesgoso desde la solución es el marcado énfasis en lo presencial que tiene esta propuesta vamos a salir a la calle a tratar de encuestar y verificar si esta hipótesis se cumple vamos a realizar la primera experimentación vamos a trabajar con la columna inicio vamos a elegir un segmento de mercado en este caso los jubilados vamos a elegir un problema hipotético en este caso tiempo libre ocioso no vamos a validar en la columna inicio ninguna solución vamos a validar si existe gusto por música caribeña vamos a utilizar como metodología para recolectar datos la encuesta se van a aplicar 10 cuestionarios y el objetivo se cumple si la mayoría de ellos responde afirmativamente en relación a la hipótesis que estamos validando saldremos del edificio a recolectar información luego de la tabulación procedemos a colocar los resultados en el tablero obtendremos un aprendizaje y decidimos si tenemos que continuar pivoteando en la columna inicio la encuesta que se va a aplicar a 10 jubilados tiene esta estructura tres preguntas señor jubilado considera que dispone de mucho tiempo libre ocioso dos alternativas de respuesta sí o no segunda pregunta ¿qué solución plantea para utilizar su tiempo ocioso? el jubilado pudiera indicar al menos una solución la tercera pregunta ¿le gusta la música caribeña? dos alternativas dicotómicas sí o no una vez recolectados los datos los resultados de la encuesta aplicada a 10 jubilados muestran las siguientes tendencias tendencias 7 de los 10 jubilados considera que dispone de mucho tiempo libre ocioso entre las soluciones que indicaron los jubilados se encuentran viajes centro comunitario de entretenimiento aumento de la pensión para ellos tener un mayor bienestar y una mayor utilidad de su tiempo libre ocioso 8 de 10 les gusta la música caribeña ya con estos resultados procedemos a colocarlos acá en el tablero 7 de 10 tienen tiempo libre ocioso las soluciones pasan a agregarse en las hipótesis de solución y 8 de 10 les gusta la música caribeña el aprendizaje la mayoría de los jubilados tienen tiempo libre ocioso las soluciones las colocamos en las hipótesis de solución y hay un gusto por la música caribeña vamos a continuar pivoteando vamos ahora al pivote número 1 ahí vamos a elegir el segmento de profesionales vamos a elegir una problemática en este caso limitada oferta de entretenimiento en la ciudad vamos a validar nuestra idea de negocio academia de baile de ritmos caribeños vamos a mantener el mismo supuesto riesgoso gusto por música caribeña vamos a aplicar la encuesta el objetivo se cumple o se valida la hipótesis 6 de 10 vota no responde favorablemente vamos a salir del edificio para esta columna de pivote 1 y lo que restaría sería la encuesta en el pivote 1 la encuesta se va a aplicar a 10 profesionales y tienen las 3 preguntas señor profesional considera que en la ciudad no hay suficiente oferta de entretenimiento alternativas si o no segunda pregunta asistiría a una academia de ritmos tropicales aquí estaríamos validando nuestra idea de negocio de igual manera respuesta dicotómica dos alternativas si o no por último les gusta la música caribeña dos alternativas si o no recolectamos los datos tabulamos y aquí están los resultados del pivote 1 luego de aplicárseles a 10 profesionales esta encuesta estos fueron los resultados 7 de 10 consideran que la ciudad tiene limitada oferta 6 de 10 asistiría a una academia de ritmos tropicales y 9 de 10 les gusta la música caribeña esos resultados van a ser colocados en la columna bigote y verificaremos el aprendizaje los profesionales consideran que existe una oferta limitada en la ciudad asistirían a la academia de ritmos tropicales y les agrada la música caribeña este cuadro de validación pudiera tener como mínimo 81 pivotes o combinaciones resultado de multiplicar 3 clientes por 3 problemas por 3 soluciones por un supuesto riesgoso de cliente por un supuesto riesgoso del problema por un supuesto riesgoso de la solución nos darían como mínimo 81 pivotes a nosotros nos interesa validar la idea de negocios en los 3 segmentos de clientes es decir profesionales y la academia niños y la academia jubilados y la academia en resumen lo que se pretende es que cada segmento de mercado valide la solución o idea de negocio que estamos presentando espero que haya sido de su interés este desarrollo del tablero yavelin y que lo pongan en práctica muchas gracias 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 ¡Gracias!